Hola corderitos bienvenidos al primer vídeo del año 2022 es una creepypasta que leí en facebook tengo malas noticias ya no les contaré chistes si se preguntan por qué pues porque me cuesta encontrar chistes en fin disfruten este último chiste yo tenía un amigo que se emborracho por primera vez en su vida y al día siguiente ya estaba crudo y le dije vuelve a tomar y se te quita la cruda y me dice no digas mamadas o sea que remedio más pendejo o se va al hospital un herido de apuñalada y tú crees que los médicos como remedio lo van a volver a apuñalar con un cuchillo más chiquito que chingados fin del chiste bueno espero disfruten esta creepypasta sin más que comience el desmadre me llamo sergio y soy periodista hace cuatro años escuché rumores sobre que en la central eléctrica del pueblo se ven por las noches bolas de fuego en el cielo por cierto la central eléctrica nunca se acabó de construir así que decidí ir a investigar el asunto una vez que llegué al pueblo un habitante me dijo vaya casi nunca vienen turistas por aquí ni siquiera vienen a ver las bolas de fuego y yo le dije pues escuché el rumor de las bolas de fuego y decidí venir a investigar y me respondió excelente oye tienes facha de periodista lo eres verdad y yo respondí que si era periodista y me dijo pues muy bien te contaré las siete leyendas las siete leyendas del pueblo estas leyendas apuesto que si las públicas en internet serán un artículo muy famoso y yo le respondí entame esas leyendas aparte no tengo otra cosa que hacer además de intentar ver las bolas de fuego y así comenzó a contarme las siete leyendas la primera era bueno esta leyenda la llamó la niña del cuadro verás hace dos años el dueño de la posada compró un cuadro de una niña muy hermosa por cierto bueno dicen que por las noches el fantasma de la niña sale del cuadro y vaga por nuestro mundo esta leyenda es real si no me crees ve a ver el cuadro y verás que la niña está ahorita y cuando llegue la noche ya no estará en el cuadro bueno ya se nos hizo tarde mañana te contaré la segunda leyenda oye como te llamas yo me llamó richard y yo le respondí me llamó sergio un gusto sergio bueno nos vemos mañana y así se fue richard y yo también decidí ir a la posada además ya iba a oscurecer una vez que entré a la posada hablé con el dueño y le pedí el cuarto donde está el cuadro de la niña y posadero me dio las llaves del cuarto y subí las escaleras y abrí el cuarto era un cuarto muy bonito tenía decoración antigua bueno caminé hacia la cama y en la pared cerca a los pies de la cama estaba el cuadro de la niña al ver el cuadro sólo pude pensar que era un cuadro algo triste y perturbador después organicé mis cosas y después de un rato llegó la medianoche y al ver el cuadro me horror hice al ver que la niña ya no estaba pintada en el cuadro yo no podía creer que esta leyenda fuera cierta después de ver esto pensé si esta leyenda fue cierta tal vez las otras también después de eso me costó mucho dormir pero lo logré al día siguiente salí de la posada y dije hola richard tenías razón la niña salió del cuadro y richard lo ves te dije bueno entonces te contaré la segunda leyenda trata sobre las bolas de fuego ven vamos a verlas yo seguía richard subimos a la montaña y al llegar a un punto lo suficientemente alto vimos las bolas de fuego se veían en el cielo volaban muy rápidamente le pregunté que eran y dijo quien sabe todos dicen que son brujas pero quien sabe bueno ven sergio sigue me te mostraré la tercera leyenda lo seguí y llegamos a un pozo abandonado fuera del pueblo y richard dijo mira vez el agua de este pozo vez creen que es sangre pero quien sabe es un pozo muy pequeño y todos somos gordos en este pueblo así que creo que nadie puede bajar a investigar porque el agua se ha teñido de rojo en fin volvamos al pueblo mientras caminamos te contaré la cuarta leyenda dicen que a las afueras del pueblo lejos de aquí habita un vampiro hay una cueva abandonada hay un ataúd adentro y si te acercas al ataúd se oyen unos ronquidos por eso todos piensan que es un vampiro y nadie ha abierto el ataúd es que si imagínate qué tal si si es un vampiro y nos termina matando a todos mejor no lo molestemos llegamos al pueblo bueno sergio nos vemos mañana para contarte las últimas leyendas y yo dije si hasta mañana richard me metí a la posada y fui a mi cuarto y casi no pude dormir al pensar en todo lo que vi no podía creer en que las cosas paranormales existieran así estuve hasta que me quedé dormido al día siguiente salí y richard ya me estaba esperando nos saludamos y me dijo sígueme lo seguí llegamos a una casa casi vacía tenía muy pocos muebles lo que resaltaba era un piano en mal estado y richard me dijo mira ese piano por las noches se puede escuchar como este piano empieza a tocarse solo después de que richard dijo eso el piano empezó a tocarse solo y salimos corriendo ya lejos de ahí richard dijo que raro ese piano solo suena en la noche jamás había sonado de día y mucho menos se había visto ser tocado bueno tal vez el fantasma nos quiso dar un concierto no sergio y yo pensé este tipo es increíble a pesar de que está temblando se toma todo con humor después de eso richard dijo te contaré las dos últimas leyendas la sexta leyenda es el tesoro de las llamas cuentan que hace mucho tiempo el alcalde escondió unas monedas de oro en su casa un día la casa del alcalde se incendió y él murió calcinado después de ese accidente cuentan que el fantasma del alcalde se aparece y te dice dónde están sus monedas de oro aún que nadie las ha buscado por miedo y bueno la última leyenda ya nadie la recuerda pero a mí me gusta pensar que la séptima leyenda es el pueblo bueno sergio adiós tengo que salir de viaje y con esas palabras se fue richard y yo también decidí irme del pueblo y fin bueno corderitos este fue el primer vídeo del año 2022 nos vemos en un próximo vídeo adiós